La inteligencia artificial sirve para todo, no sólo para las personas que necesitan hacer algo rápido y fácil, sino que también piensa en las personas que tienen alguna discapacidad. Les voy a mostrar una aplicación súper importante para las personas que tienen problemas visuales. Zinc EA es una aplicación creada para ayudar a personas con discapacidad visual a interpretar el mundo que las rodea a través de su teléfono móvil. Funciona utilizando inteligencia artificial para descubrir en tiempo real lo que la cámara del dispositivo está enfocando. Los usuarios sólo tienen que abrir la aplicación y apuntar hacia un objeto, paisaje, fotografía o texto. La aplicación puede leer documentos, identificar productos, escaneando códigos de barra e incluso proporcionar detalles importantes de los envases, como ingredientes o instrucciones de uso. Es capaz de reconocer monedas de diferentes países facilitando las transacciones. Otra función clave es su capacidad para descubrir escenas, reconocer personas conocidas y leer en varios idiomas. Esto hace de Zinc EA una herramienta poderosa que promueve la independencia en tareas cotidianas y mejora significativamente el acceso para las personas con baja visión o que nacieron sin ella. Y lo más importante es que esta aplicación funciona de manera gratuita. Por ahora está en algunos dispositivos móviles, pero pronto estará activada para todos. Déjame en los comentarios si quieres conocer más aplicaciones de inteligencia artificial que sirvan a la sociedad como esta que les acabo de mostrar.